Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de Robinson Cano que ya tiene otra vez un equipo de la MLB, así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado, pues comenzamos. Bueno pues apenas ahorita diversos medios, diversos insiders en inglés y en español, entre ellos el insider Héctor Gómez han confirmado que los San Diego Padres han vuelto a firmar a Robinson Cano en un contrato de ligas menores y que de inmediato Cano será asignado a la AAA, algo que sin duda me sorprende bastante porque pues bueno el equipo de San Diego Padres habían firmado a Robinson Cano después de que fue dejado en asignación fue equipo de los Mets de Nueva York, lo firmaron porque ellos pensaban que Robinson Cano iba a sacar su bate al final pues no fue así, después de eso lo dejaron en asignación y le dijeron a Robinson Cano que él tenía la opción de quedarse en las ligas menores de San Diego Padres pues Robinson Cano había dicho que no se quería quedar en ligas menores por lo cual fue agente libre y unas semanas después de que los San Diego Padres y Robinson Cano rompieron vínculos pues bueno lo terminan firmando una vez más yo creo que pues Robinson Cano se dio cuenta de que ningún otro equipo le iba a dar un contrato de MLB un contrato de grandes ligas y que su única opción para volver a la MLB era firmar un contrato de ligas menores y pues San Diego Padres se lo vuelven a dar intentando y esperando que Robinson Cano haga bien las cosas en la AAA y en algún momento pues intentar subirlo pero bueno ustedes que opinan es una noticia sorpresiva una noticia que la verdad me sorprendió bastante yo no veía a Robinson Cano de regreso en San Diego Padres de hecho no sabía si iba a regresar a la MLB después de esos dos fracasos con los Mets y San Diego Padres pero pues bueno ustedes que opinan déjenme en los comentarios y es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima